Ok, poco a poquito, despacio, despacito, despacito, cuidado por las escaleras, por las escaleras me la voy a partir, eh Si ya, salí nombre, ya, y la alcancé, me llévala, ok, bueno funcionó, no era lo que tenía planeado, pero Que onda gente, como están, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Far Cry 5, el día de hoy estamos continuando justo donde lo dejamos En el episodio anterior, terminando el capítulo pasado me quedé en la casa de este fulano que la verdad ni me acuerdo como se llama Pero la situación es que le ayudamos a conseguir su avioneta, ya la tenemos pero me metí en muchos, muchos problemas, tantos que ahorita están a punto de asesinarme Escucho un helicóptero o algo, no sé que es exactamente, ya se fue, no manches, no me digas que ya se fue Se fue, se fue, se fue ¿Quién me está? Es que, como que están tratando de encontrarme a alguien Pero no sé exactamente quién es el que me, el que me está buscando, ni por qué, bueno si sé por qué, lo mandó John, John Seed sobres de mí Pero supongo que si llego a esta misión, posiblemente podría librarme de eso Incursión aérea, misión de la historia Agente, soy Kim, escucha, la secta anda por ahí llenando sus camiones cisterna con el combustible que encuentran Creo que están planeando un ataque, ten cuidado y si los encuentras, reviéntalos Bah, reventar es mi especialidad señora No se apure que reventar es toda mi especialidad, de hecho tengo un título en reventología Después se lo enseño, no se preocupe, después se lo voy a enseñar, pero ahorita por lo pronto confórmese con saber que mi especialidad Es esa precisamente, reventar de estrellos Va, 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 ahí tengo uno a la mira, está a un kilómetro Igual me voy a tardar un poquito en llegar, creo que sería buena idea hacer un corte en esta parte Pero eso será problema para Exilón del futuro Híjole, alguien me ve, alguien me acaba de ver Alguien me está Alguien me está No No, ¿quién es el chistosito? Alguien está intentando atacarme, es otra avioneta Mírala Una batalla de avionetas No, ¿pero qué? ¿Pero qué? Supongo que si no tengo avioneta la misión no funciona, ¿no? Como que siento yo, presiento que era importante la avioneta en esta misión Ah, me secuestraron No Y estando en el aire Y estando en el aire me acaban de secuestrar Válgame ¿Qué sistema tan eficiente de secuestro? Sí, quizá me pegue a ver El pan y la madre Sería más fácil Esa no es la voluntad del padre Llévalo con John Está listo para su confesión ¿Y cuál es la voluntad del padre? Nada más así como por casualidad Jovenazos Jovenazos Esto es la chaviza, ¿no? La chaviza ¿Quién es ese? ¿Es una mujer? ¡Ay, es mi amiga! ¡Es mi amiga! ¿La encontré? ¿Se acuerdan que salía en un comercial junto con John Cid, no? ¿La recuerdan bien que ella apareció en un comercial justamente así como está ahorita? Con la boca tapada con una cinta de aislar cualquiera Estoy infeliz que... Me gusta su camisa, ¿eh? Mis padres Fueron los primeros en enseñarme El poder Del sí Una noche Me llevaron a la cocina Me tiraron Al suelo Y experimenté El dolor Y más dolor Y más dolor Y más dolor Ok Lo he entendido Y cuando pensé que no podía aguantar más Lo hice Algo se... Liberó Dentro de mí Ya no tenía miedo Estaba... Limpio Alcé la cabeza Y empecé a reír Lo único que podía decir era Sí Me he pasado la vida Buscando más a lo que decir sí No, no, no Suéltame Abrí todos los agujeros de mi cuerpo Y cuando se llenaron Creí más Pero... Con Joseph Llegué a aprender Lo egoísta que había sido siempre Recibía Siempre Cogía El mejor regalo No es el que te dan Sino el que das tú Y para dar Hay que tener valor ¿Qué me estás haciendo, loco? El valor Para asumir tu pecado No sé Deja de tocarme las boobies En tu piel Y portar su carga Y cuando lo has superado Cuando realmente empiezas a expiarlo Lo extirpas como un cáncer Para mostrárselo a todo el mundo Eso sí es valor Ok Voy a daros valor No, gracias Tengo mucho Para Que podáis decir sí Y afrontéis Vuestras debilidades Vuestro pecado Nadaréis En un mar de dolor Del que saldréis Libres No No Solo entonces Podréis empezar a expiar El que se pica hielos de mí O cholo Es armador, ¿no? Bueno, ¿quién va primero? Este Tengo que ¿Quién? Sí Sí No te arrepentirás Ok Lo prometo Antes de empezar Creo que lo justo Es enviar a la gente Hudson De vuelta a su habitación Se supone Que las confesiones Son privadas No estoy Aquí Para quitarte la vida Estoy aquí Para dártela Voy a abrirte Y llenarte De tus peores miedos Y cuando te ahogues Tus pecados Saldrán al exterior Solo entonces Podrás comprender Lo que es El poder Del sí Este Agente No llore Aguante Si ahorita la salvo Ahora vuelvo Tárdate Tárdate si quieres Yo aquí te espero Eso del sí Fue puro choro Hasta creen Que lo voy a andar Esperando Veo algo ahí Ok Poco a poquito Despacio Despacito Despacito Cuidado por las Híjole Por las escaleras Me la voy a partir Sí ya Es a mi nombre Ya Y no alcancé Me llévala Ok Bueno Funcionó No era lo que Tenía planeado Pero Funcionó Al final Me quito esto Bien Perfecto Ahora solamente Tengo que Escargar de aquí Y si me encuentro A la gente Todavía Mucho mejor Presiona L Para mover la silla No manchen Esto ya lo hice Desde hace un siglo Y apenas Me están diciendo Ahora el asunto Es como carambas Me escapo de aquí Y ya vi Ya vi por dónde Mira Agachadito Agachadito Lo subo por acá No No se puede Pero aquí hay como Una alcantarilla Por la que me puedo Escabullir Encuentra A la gente Hodson Esa es mi misión Ahora Tengo que hacerla De príncipe azul Aguas Aguas Hubiera sido muy loco Sacar el paracaídas Nada más en este cachito Pero al parecer Si se ocupaba Gracias a John Por purgar mis pecados Voy 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 He comprendido Que mis pecados Me impedían ser ¡Cállese pecado! Saquear Bien Me gusta Bien me gusta ¿Qué arma tienes? ¿Tienes un bat de béisbol? No me importa Este es de metal Este es de metal Por tanto Me sirve Me sirve más Voy voy Despacito ¿Eh? Vamos despacito Aguas Cuidado chica Perdóname Discúlpame 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 ¿Tendrás un arma Así como de casualidad? No No trae nada Y yo no tengo Más que este Méndigo Bate de béisbol No hay nada Puras biblias Aquí ¿Dónde están las armas Cuando se ocupan? ¿Ni una pistolita? ¿Nada? Parece que no Esto me lo voy a tener Que rifar Así a puro A puro trancazo Agarramos también esto Cuidado Cuidado Yo voy a estar atento Por si me encuentro Algo de balas Estos son cartuchos Son casquillos de bala Pero Nada de utilidad Derecha Izquierda Escucho voces aquí Aquí hay gente Aquí hay uno Y creo que nada más Es él El loco Estaba hablando Solo Pelas Y este ya me vio Lo siento Perdóname amigo Perdóname Traías pistola Que bueno Me da tanto gusto Que hayas traído pistola Contigo Saqueamos a este Tengo unas cuantas balas Lo mejor será No gastármelas Me voy a ir con cuidado Voy a tratar De hacer esto Con sigilo Y las balas Las vamos a guardar Para una emergencia Nada más En caso de que me lleguen A detectar Y que la cosa Se ponga muy Pero muy violenta ¿Qué tanto está diciendo Este loco de John Seed? ¿Qué está hablando Cuando yo hablo? Son dos tipos Venir por la izquierda No es buena idea Escucho voces por aquí Por eso me quedo callado Bueno Digamos que el exceso De gozo Se sube a la cabeza Disculpadme Si me quedo un poquito callado Pero quiero escucharte Aquí Pero nunca los ha tratado Muy bien Allí hay alguien Ya me vieron Mi Pepsi Vámonos Vámonos Changos Changos No hombre Creo que ya valía Corre 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 Me torcieron Me torcieron No puedo creerlo Me alcanzaron a agarrar ¿Saben de qué me acabo de dar cuenta? Que tengo cuchillos arrojadizos Yo ni siquiera sabía Ahora que sé que traigo cuchillos arrojadizos Creo que la cosa podría estar más fácil Porque puedo matarlos de forma sigilosa Y a distancia Entonces Va no hay falla No hay falla Los tengo equipados Los tengo bien equipados Esto se tiene que poner bien Aparte creo Según yo Como que recuerdo que puedo lanzar piedras O algo así Como que me acuerdo que puedo lanzar piedras ¿No? Para distraer gente Miren Así justamente Haces que se vayan para allá Haces que se vayan para allá Te revientas a uno Y luego te revientas al otro ¿Ven? Así era la cosa Es que Nada más era cosa de concentrarse Concentrarse Ver cuáles son las armas que poseo ¿Qué se escuchó? Algún loco gritó por ahí Bueno no sé quién fue Me la llevo tranquilo Me la llevo tranqui ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien ahí? Hay uno aquí Este me lo voy a reventar Sin que nadie se dé cuenta Chequen esto ¿Ahí vas? ¿Agachado? Agachado Aquí hay otro men Aquí hay otro men ¿Adiós? Bah Váyase a dormir Órale Creo que escucho a la gente por ahí Oh una llave ¿Y esta llave para qué es? Llave de John Seed Tengo la llave de John Seed Encuentra a la gente Hudson Parece que ya Una vez teniendo la llave Todo está Todo está bien No ya valió Vámonos 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 Si ya me cacharon ¿Ya qué hago ahí? Corre Por tu vida Uy Uy ¿Cómo estás? Conozco tu pecado Así Guía a todos Tus pensamientos y obras Tu pecado Es la ira Así que Te Permitiré Convertirte en ira Que inunde tu cuerpo Y consuma tu alma Porque al final Seguirás estando vacío Sí, ándale Yo te estaré esperando Sí, lo que digas ¿Me abres? Con ella No No, se la lleva Se la lleva No ¿Qué es esto? Gases Me está lanzando drogas Me está lanzando drogas Este vato Va mal Va Creo que Creo que entretenerme con ellos Es mala idea, eh Voy a tratar de largarme Y ya Voy a tratar de largarme corriendo Creo que de eso se trata Vamos Pártesela Pártesela Puño limpio Puño limpio Vamos, vamos, vamos Traigo balas Pero no son suficientes, eh Dudo mucho que estas vayan a ser balas Suficientes Al tiro ¿Vieron cómo me les escabullí? ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? De forma magistral me les escapé Que no manches Jamás has visto Un baile Semejante Corre, 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 corre Pequeño yo Corre, pequeño yo Vámonos Y Cuidado con chocar con árboles Cuidado con chocar con los árboles Es mala idea Muy mala idea ¿Qué me dice que vaya hacia allá? No entiendo el por qué me dice que vaya hacia allá forzosamente Si yo quiero venir para acá ¿Qué les importa? Es el poder del sí Estoy bien drogado Vean los brillitos Creo que ya escapé No, todavía no Estoy a ciento y tantos metros del Aquí ya no puedes hacer nada, agente Vamos a ver si no Vendré a por ti cuando me digas Vamos a ver si no Yo te llamo Ahí nos ponemos en contacto Yo te llamo cuando Vayamos a echarnos un cafecito o algo Márchate Tú espérame Ay, no manches De veras Pero si es ese kill para caigas Que no manchen Porque si no lo haces Si te quedas aquí Abriré a encarar a tu princesita Como si fuera un cerdo Ya me fui ¡Vámonos! Joder, agente No he parado de llamarte Oí que John te había trincado Y me temía lo peor Me alegra que haya salido Con vida Sí, pero todo drogado Lo siento por Hudson Poco podemos hacer Sin la llave de John Vas a tener que hacerlo salir Y lo mejor que se me ocurre Para ello es echar por tierra Toda su puta operación Así que al lío Pero yo sigo todo drogado ¿Por qué no se me quita? ¿Por qué no se me quitan Estos brillitos que me... Parece que ya, eh Parece que la situación Era escapar de ahí Para que los brillitos Se pudieran Quitar de mí Escucho algo A ver, me dicen que Para recuperar mis armas Para poder recuperar Todas mis armas Tendría que ir a cualquier Tienda de armas Como por ejemplo esta Así que vamos por mis armas Y ahorita continuamos Con la historia ¿Se acuerdan de los camiones Que estábamos persiguiendo Justo antes de que yo Resultara secuestrado? Bueno Estamos continuando Desde ahí Esperemos que los camiones Sigan Sin darse luz De que los estoy persiguiendo Parece que ese es uno Parece que ese es el otro, eh Vamos Va Ahí está Eso era todo Nos largamos de aquí Van a tratar de dispararme Y de tumbarme Pero no De hecho todavía falta, eh Parece que el Que es destruir todo el convoy Parece que esto se trata De destruir todo el convoy Completo Yo pensé que nada más Era destruir la La pipa Que iba Con ellos Pero parece Híjole Si me sigue disparando No creo que esta avioneta Pueda durar demasiado, eh Dudo mucho Que la avioneta Pueda Parece que ya Destruir Un buen trabajo Quien sabe donde habrían puesto Ese camión cisterna Pero eso ahora Da igual Sigue así Que bueno señora Que bueno que le guste mi trabajo Como le estaba comentando Justo antes de que me secuestraran Soy Graduado De la universidad De Reventología Estudié la carrera De reventología En la universidad De Rebetania Pues ahí nos enseñan A reventar, ¿no? Como debe ser Nos enseñan A reventar justo Justo como No me digas Que no me voy a poder Reventar a ese No No, no Me están dando ellos Me están dando ellos Me están metiendo En unos problemotas Pero problemotas, eh Si le siguen bajando Más vida a la avioneta No voy a poder Hacer este negocio Híjole Y luego me puse justo Encima de donde están ellos Vámonos Vamos a hacer lo siguiente Vamos a dar la vuelta Me voy a alejar un poquito Y voy a dar la vuelta Para Para reventarlos No sé Pero esta Esta avioneta Ya empieza a sonar Como que se está Descomponiendo Ya suena como Un cachivache cualquiera Así que tengo que Reventarlos En este En este intento O me va a ir muy mal Vamos Bien Uf Destruye los helicópteros Tenemos un problema Parece que la secta Ha enviado un helicóptero Para reconocer Las fortalezas De la resistencia No me digas eso No me digas Ahora destruir helicópteros Y muy apenas Puede con carros Con camionetas Ahora me quieren Te darle a los helicópteros En el Va Lo voy a intentar Lo voy a intentar No debe ser muy Imposible No es Que ni siquiera Se cual helicóptero O tumbarse Y este O el de la izquierda Pero creo que Está más cerquita Este Vamos Me acerco Ya cuando esté A menos de 100 metros De él Alguien me persigue Y no sé quién es Se fijan Como que alguien Me ve Estoy dando Se cae Ese helicóptero Pela Vamos Uno menos Uno menos Ahí hay uno Y nos vamos Aproximando Poco a poquito Nos vamos aproximando No puedo creer Que me echa el helicóptero En el primer En el primer Intento Lo dudaba La verdad dudaba De mis habilidades Como Piloto De avioneta Pero parece que no estoy Tan Tan manco Como yo Lo creía Va Por favor dime Que si le estoy dando Allí abajo Ok Parece que no le dimos Del todo No, no, no No se ha muerto No se ha muerto Esa porquería Vamos a tener que Vieron esa vuelta Que tal esa vuelta Díganme nada más Si esa vuelta No es de un Piloto profesional Claro que lo es Changos No, no, no No la cago No, no Pero que Mírame 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 como Están volando No puede ser Pero yo que culpa Tengo que estén Locos los de la secta Ahí voy Ahí voy Lo tengo en la mira Lo tengo en la mira Ahora si eres mía Bich Ahora si eres mía ¿Eh? ¿Se cae? No, ya se cae Pero se super cayó Ese Ya no se recupera Vámonos ¿Vata uno? No, no me digas eso No me digas eso No, parece que no ¿Eh? Y bien Una jugada excelente A Nick le ha salido competencia Su ego se va a desinflar Tan rápido Como un balón De los Patriots Vamos Lo logramos Parece que la misión Fue completada Y me quedé con el avión ¿No? Incursión aérea Completado ¿Y el avión es todo mío? Y Carmina Desbloqueado En los hangares Ahora A partir de este día Puedo sacar este avión Todas las veces Que se me hinche en gana Tu alma está emponzoñada Dañada Enferma de cáncer Y hay que expurgarla ¿Ah, sí? Pero rechazas la ayuda Te niegas a aceptarme Hasta que lo hagas Todo el daño Que causas al proyecto Se lo devolveremos A tus amigos Multiplicado por mil Y no sé Cuánto más Aguantará Hudson Piénsate bien Lo que vas a hacer Agente Ok Yo voy a aterrizar Por acá Con mi avioncito Voy a aterrizar Por acá Con mi avioncito Porque Resulta ser Que en este rancho Hay algo Que a mí me llama Mucho la atención ¿Se acuerdan Que en un episodio Terminamos justo aquí? Aterrizamos en esta granja Que tiene círculos Extraterrestres Yo pensé Que había aliens Y no Resulta que no había aliens Pero lo que hacía Lo que sí hay Es que justo En este lugar What the Pero qué fue eso Bueno no sé En este lado Hay vacas muertas Hay vacas muertas Esto es Muy sospechoso Y aún más sospechoso Que han pasado varios días Desde que vine Y sigue habiendo vacas muertas Eso es aún más sospechoso Porque nadie Recoge estos cadáveres Porque nadie hace nada ¿Quién es el que reventó La cosa que estaba allá? Lo que sea que haya sido ¿Y por qué caramba Le están saliendo brillitos A esta vaca de aquí? Aún más increíble ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Será que la puedo Explotar? ¿O algo así? ¿Será que si vengo En la noche Me encontraré algo? ¿Balazos? ¿Acaso Estoy escuchando Balazos? ¿Se peló? Se peló Vamos Se lo revientan Se lo reventaron Pobre tipo Báilas Un plomazo desde aquí Y eso que este no es Del francotirador ¿Eh? Este es un arma Cualquiera Una ametralladora Cualquiera Y desde aquí Me lo soné Que bueno Ya está anocheciendo Ya está anocheciendo Por fin Vaya Estuve dando vueltas a lo tonto por todos lados Hasta que se hiciera de noche ¿Para qué estabas esperando a que se hiciera de noche, Epsilon? Se preguntarán ustedes Me estaba esperando No, necesito una llave ¿De dónde voy a sacar una llave aquí? ¿Estará por aquí? ¿Estará por aquí la llave? No Debe haber una llave por aquí tirada en el rancho este En algún lugar Para poder abrir esa puerta Bueno, la cosa es que me estaba esperando Que se hiciera de noche Para poder dirigirme al campo de maíz Al campo de maíz Para ver qué es lo que pasa con la vaca que brilla Si llego de noche Digo, todos estamos de acuerdo en que Estos círculos que hay en este rancho Son extrañamente sospechosos, ¿no? Creo que todos estamos de acuerdo en eso Que los círculos Tienen algo que ver con extraterrestres ¿Qué? No lo sé exactamente Pero algo tienen que ver La cuestión es Tal vez tenga que estar mirando al cielo A ver si me llega un mensaje de los Extraterrestres o algo Pero a mí Lo que más se me hace sospechoso Es precisamente esta vaca Precisamente esta vaca que brilla Algo se trae Algo se trae No es normal Esa vaca Definitivamente esta vaca no es Nada normal Tal vez si la pudiera explotar Con uno de estos No, espérate No, sí Desde ahí la explota Vamos a ver Igual revienta y tiene Algo mágico Dentro No Se quedó íntegra La vaca Ya ni porque le explotó Una bomba a un lado Le pasó Ve la manchota que dejó Y la vaca Ni se inmuta ¿Qué hacemos con la vaca? Bueno, yo estoy seguro De que esa vaca Algo representa ¿A qué horas tendré que venir Para poder Este Hacer lo que sea Que se haga con esa vaca? No lo sé Igual podría investigarlo En Google Pero ¿Por qué no? Mejor dejamos que ustedes Me lo digan en los comentarios ¿Qué tengo que hacer Con esa vaca? ¿A qué hora tengo que venir Para que aparezca El platillo volador? Si es que sale un platillo volador Tal vez me secuestren Los extraterrestres Tal vez tenga Un encuentro cercano Del Cuator Del Catorceavo tipo Yo que sé ¿No? Cosas extrañas Están por suceder Ahorita por lo pronto Lo que yo estuve haciendo Mientras se oscurecía Es que estuve destruyendo Todos los contenedores De Abono De las granjas Y según mis cálculos Solamente me falta Uno Uno De esos tanques Más que destruya Y sería Misión cumplida Me ha servido bastante Porque destruir cada uno De esos tanques Me ha dado 100 puntos de reputación En contra de John C Si lograra encontrar El último que me falta Estoy seguro De que serían Como 400 o 500 Puntos de reputación Pero la neta No sé dónde está Ya estuve dando vueltas Por varios lugares Por varios sitios Y la verdad No tengo de momento Idea De dónde podría Estar Ese tanque Veo compañeros Peleándose en la parte De abajo Digo los voy a ignorar No por ser mala onda Pero Tengo una tarea Aún más importante Que hacer Si destruyo los tanques De abono Menos abono Es menos explosivos Menos Este Cultivos Para ellos Y menos cosas Que puedan hacer Menos cosas Que ellos podrán hacer Vamos Vamos Un tanque Nada más Es el único Que me falta ¿Dónde podrá estar? Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Está justo ahí adelante Con razón No lo encontraba Es que está lejísimos Los demás Los otros 13 Que me encontré Estaban todos juntos Uno detrás del otro Pero este no Estaba bastante apartado Obviamente Me iba a costar Lo suyo Poder encontrarlo Pero por fin Aquí es Híjole Me va persiguiendo Un avión Me va persiguiendo Un avión Todo Todo loco Misión cumplida 100 puntos Nada más Ok 100 puntos Por destruirlo Pero ahorita Que se complete La misión Me van a dar más ¿Qué hubo? ¿Quién me persigue? Alguien me está Alguien me está persiguiendo Y no sé quién es Alguien me persigue Y no sé quién carambas es No Me van a tumbar Me van a tumbar De mi avioneta Y no es mía Para terminarla de fregar Todavía la estoy pagando En copel No se pasen La estaba pagando En abonos chiquitos No se pasen Espérense Iba a ser mía En 14 años más No, ya valió Explotó Ya Adiós Digamos adiós A la inversión De la avioneta Con que no me vayan A atropellar Porque si me atropellan Si se va a ver muy loco Que Esta es una fortaleza Esta es una fortaleza De ellos Vamos Vamos Obtuve bastantes puntos De reputación Nada más en este ratito Que me van a servir Para Hacer que John Seed Se ponga violento conmigo Le di Le di Perfecto Le di No, no le di Pero ahí viene De regreso Mírenla Mírenla Ahí viene Ahí viene Se cae con eso De hecho si se cae Pero viene por mi Vamos Peligroso Peligroso Dispararle justo cuando va Cuando va hacia ti la avioneta Por poco y no la cuento Y de hecho creo que me vieron todos Porque pasé por encima De la fortaleza esa Ay Creo que ya me vieron Y todos me van a estar persiguiendo Nada que no se arregle Con unos cuantos plomazos En su espantosa cara Ya lo verán Primero las alarmas Como siempre Primero las alarmas Si alcanzar a ver La caja de fusibles De la otra alarma Podría reventármela Pero De aquí no me es Visible A ver Destruimos esta Destruimos esa otra Ese men se muere Por estar frente a la alarma Que le pasa Por favor Búscate una vida Hombre Que te la pasas ahí Pegado Frente a la Frente a la cosa esa ¿Quién más tenemos? Ah Son bastantes Y saben que es lo mejor De todo Que todos salieron Lo mejor de todo Es que todos salieron Porque Me estaban buscando Ya me vieron No No, no me vieron Nadie me vio No, si me están viendo Chihuahuas Bueno Bueno, bueno Voy a tratar de reventarme A los más que se pueda Vamos Uno Vamos Dos Y ahí hay otro Que está asomando la cabeza Pero No le di No le di Chihuahuas Hay francotirador Hay que tener cuidado Con los francotiradores Porque ya saben Que esos son los que Si me andan Reventando de un solo De un solo plomazo Híjole Si alguien Si alguno de ellos Subiese a la alarma Que de hecho Creo que ya la sonaron No sé de qué carambas Estoy hablando Si creo que la alarma Ya la sonaron Ya no me queda más Por hacer aquí ¿Quién es el francotirador? No lo veo Ya lo vi Ya veo el francotirador Ahora sí Justo ahí Perfecto Se murió Ahí hay otro Que se murió Vamos a sacar esta ametralladora Esta es nueva Esta arma Esta ametralladora es nueva Nunca la había usado Jamás la habíamos estrenado Pero en vista de que las cosas Se van complicando poco a poco Creo que ya es momento de De sacar la artillería pesada ¿No? Vean nada más Vean nada más ¿Qué hubo? Hay otro francotirador de aquí Están llegando por todos lados Llegaron sus refuerzos Por todas partes Aquí está este men Aquí está este otro brother Que se muere No Helicóptero Válgame Helicóptero Válgame Bueno ¿Le di? No le di Ahí sí le di Ahí sí le di Ahí sí le di Me están dando a mí A mí es al que Le están dando Vamos Tienes que darle al helicóptero No, ya se bajaron Yo quería darle Antes de que se Bajaran Pero creo que ya no se me hizo Aquí hay uno Le tengo que dar a ese A ese chistosito Nada más que asome la cabeza Vámonos Ahí pelo A ti También Híjole No le di En serio Bueno Francotirador Ya lo vi Justo ahí Vamos ¿Quién más? Tengo que tener cuidado Aquí me quedo Aquí me voy a quedar por un rato No me conviene salir No me conviene salirme Vámonos En la cabeza Y queda uno más Que es el piloto del helicóptero Justamente Mira qué casualidad Mira qué casualidad Que el que queda vivo Es el piloto del helicóptero Que nunca Se Va Buena Mi última bala Del rifle Mi último muerto Y campamento conquistado No No hubiese pedido Mejor final que este No pude haber pedido Mejor final que este A partir de Aparte de toda la experiencia Que me dieron por matar Estos monos Liberamos un campamento Y son 400 puntos De reputación Estamos Cada vez más cerca De conocer a Jonsi Dirán ustedes Ya lo conoces Pero Conocerlo más a profundidad ¿No? Yo voy a recargar mi munición Va, perfecto Toda mi munición Repuesta Tengo doble Tengo doble escopeta Tengo esta Que es la escopeta Táctica O no sé cómo se llame Y tengo esta Que es una escopeta viejita De doble cañón Puedo disparar dos veces Y listo Nada más La reemplacé por mi pistola Creo que me podría ser Bastante útil en su momento Como ahorita Miren, chequen, chequen 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 No se los dije No se los dije Útil Útil Más que nada Abrimos esto Y tenemos unos cuantos puntitos Más de reputación ¿Qué tal? Díganme ustedes Si no sirven las escopetas Bueno, yo creo que por aquí Vamos dejando el episodio Del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de apoyarlo Fuertemente Con un poderoso like Dejen su comentario En la parte de abajo Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Por el día de hoy Me despido Y nos vemos la próxima ¿Quién está disparando Ante mi presencia? ¿Quién? ¿Y hay un mono? Míralo ese de ahí Míralo ese de ahí ¡Chao! ¿Le di? No le di No le di Uno le tiene que dar Ese sí le dio Ese también le dio Perfecto Y hay otro Y es francotirador O lanzamisiles Una de dos Espero que sea la primera Vamos Bien Uno bien dado en la nalga Para que aprenda ¿Quién falta? ¿Falta alguien? Falta ¿Quién es ese Que se está muriendo de aquí? Están matando a alguien De aquel lado Y no sé ni quién es ¿Pero qué están haciendo allá? ¿Luchando solos? ¿Qué se creen? Y con gente de tractores Para terminarla de fregar